Yo, Santo Roque, alabando al Señor, desde la tribu de Judá Tanto que busco y no encuentro nada, así desperto todas las mañanas No quiero una vida sola y amargada Ya yo me cansé, de buscar tanto y no encontré Alguien que ame más a Dios que al mundo y sea fiel, y sea fiel Ya yo me cansé, de buscar tanto y no encontré Alguien que ame más a Dios que al mundo y sea fiel, y sea fiel Yo ya, voy a dejar de buscar lo que en un humano no voy a encontrar Lo mismo de siempre es lo que me pasa, cuando me ilusiono al final me fracasa Yo ya, no me vuelvo a enamorar, prefiero estar solo que volver pa' atrás Al mismo gancho que engancho al pescado Y hago como ese dicho muy inventado Que es mejor estar solo que mal acompañado Y vivir la vida en Cristo y no en el pecado Hoy mi vida es diferente, Dios me ha perdonado Y lo que tanto busqué antes, Él me lo ha brindado Ya yo me cansé, de buscar tanto y no encontré Alguien que ame más a Dios que al mundo y sea fiel, y sea fiel Ya yo me cansé, de buscar tanto y no encontré Alguien que ame más a Dios que al mundo y sea fiel, y sea fiel Mejor me voy a poner pa' las cosas de Dios Apartarme del mundo será mucho mejor No puedo vivir la vida todo el tiempo en lo mismo Siguiendo un camino que me lleva hacia el abismo Tanto que busqué pero no encontré nada Muchas personas venían pero me lastimaban Inocentemente todo se lo entregaba Y al final del cuento de mí ellos se burlaban Es mejor estar solo que mal acompañado Y vivir la vida en Cristo y no en el pecado Hoy mi vida es diferente, Dios me ha perdonado Y lo que tanto busqué antes, Él me lo ha brindado Dices que ya no crees en el amor, porque tanto te han lastimado Pero Dios entregó su vida por amor Y en Jesús encontrarás ese amor que tanto has anhelado Tanto que busco y no encuentro nada Así desperto todas las mañanas No quiero una vida sola y amargada Porque ya yo me cansé, de buscar tanto y no encontré Alguien que ame más a Dios que al mundo y sea fiel Y sea fiel Ya yo me cansé, de buscar tanto y no encontré Alguien que ame más a Dios que al mundo y sea fiel Y sea fiel